Subo el Minecraft, de verdad, o resumo el Minecraft, o resumo el Minecraft, esto es el Minecraft Tú estés tranquilo, andando, caminando, viene un puto creepo, un gilipollas ¡Pum! ¿A qué vienes? ¿Pero a qué vienes, tío? ¿A qué vienes? El zombie de mierda Pero, ¿no ves que eres ridículo? ¿No ves que no haces nada? La araña de mierda El esqueleto, el esqueleto ¿A quién? ¿A quién disparas? Otro mesecito Tío 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 Tío